La mañana del domingo La mañana del domingo con Martín García La mañana del domingo con Martín García Hay muchas cosas que la gente admira de San Luis Y a veces es bueno traerlas a colación Por ejemplo, a mí me impactó la otra vez que lo escuché decir Que Perón gobernaba con superávit fiscal Que Putin gobierna con superávit fiscal Y que es la única manera de gobernar correctamente Hubo un concurso o un anal o una distinción Que hizo que el gobierno Rodríguez Sá fuera De la provincia mejor administrada del país Algo así hubo, ¿no? Bueno, mira El tema es el equilibrio Que se llama por el equilibrio fiscal El equilibrio fiscal es la cuenta CES Que no haya, este... Gastes e inversión Tiene un gasto de inversión Ese igual a lo que te entra Ese es el equilibrio fiscal El equilibrio fiscal es ¿De cuál es el gobierno? ¿Cuál gobierno? Excede, excede la ideología Putin gobierna con el equilibrio fiscal Los Estados Unidos gobiernan con el equilibrio fiscal El Fidel debería, o no sé si Goberna con el equilibrio gobernado Con el equilibrio fiscal Bueno, los chinos gobiernan con el equilibrio fiscal O sea, es el buen gobierno Porque hay una cuestión muy importante Muy importante Si vos tenés déficit O sea, que no te alcanza la plata Gastaste o invertiste de más Se te pone la mano El problema del déficit es ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Entonces, o lo pagas O lo pagan los patrones Con impuestos O lo pagan los obreros con los salarios Entonces, en la Argentina Y los buenos gobiernos Generalmente ponen los impuestos Lo máximo que se pueden Lo máximo que se aguanta O al menos lo que la nación le indica Entonces, no es la fácil Que los paguen los patrones Pero en la Argentina Hoy en día es casi imposible Por la presión fiscal Si hay Y en lo cual el obrero Es una ofensa A la excepción común Y a la justicia social Entonces, el equilibrio fiscal Es un buen gobierno Si tenés superávit Es genial Porque tenés más Y te queda el resto Si me decís superávit Y te permite formar un fondo anticrisis Bueno, va a pedirlo por el futuro Si además de la cuenta de inversión Le ponés el 50% Por decirse El presupuesto de la cuenta de inversión Y el 50% del alto corriente Te queda el resto para hacer la obra que vos quieras Ese es el tema del buen gobierno Y realmente no se toque ese tema Y te queda formar una bandera del liberalismo Que siempre critica este punto Pero el gobierno no lo hace tampoco Entonces, es que es un punto que tenemos que tener en cuenta todos Todos tenemos que tener en cuenta Y eso vale a algún gobierno Usted había dicho que Néstor también, ¿no? Gobernaba con el equipo Claro, el Néstor El Néstor Yo, perdón Yo no lo he tratado de decir Concepción de él El régimen a México Néstor fue el equilibrio fiscal El equilibrio fiscal El equilibrio fiscal Le logró un prima Un prima De robar todas las pensiones Logró un prima Que recibía el apoyo De todos los sectores Porque estaba todo tráctico Bueno, imagínense Que cuando la gente se pregunta ¿Quién paga Este equilibrio? El patrón se pone el cerso El obrero se pone el cerso Y ahí Este es el mismo regno De la paz social Aunque no sea Un tema de agenda Porque no es un tema De discusión pública Porque esto Realmente no se discute Públicamente Pero en el Que cada Empresa Cada sector De la producción Cuando planifica Está viendo esto Y cómo viene la mano Y qué va a pasar Y esto es que Bueno En la Argentina Donde siempre temora Que se cambie De legislación Y no haya Seguridad jurídica Hay un gran temblor En este tema Y si no El recurso de inflación Es tremendo Porque la inflación Es un dispuesto A los pobres En el salario Bueno Entonces General La inflación Es otro problema Muy, muy, muy serio Además de lo que significa Sí El problema de la inflación Es que No te permite Especular a largo plazo No te permite Una misión estratégica No te permite Planificar A seis meses A un año A dos años Y esto es gravísimo Esto es gravísimo Para todos Para todos Para el Estado Para el obrero Para el empresario Para el chico Para el grande Para la familia Para todo el mundo No hay un problema ¿Qué vas a pensar vos En un plan Para alcanzar Un ahorro Lo que puede Para el futuro Para la vacación Lo que puede Te estás pensando En el A quince días A un mes Que vas a pensar En algo más grande Como lo va En un proyecto De inversión Más tan importante O la familia Un proyecto Que te permite Tener un mes tradicional O lo que fue Entonces Esos son los problemas Que te traen En tema de la inflación Ahora ¿Cómo se para ¿Cómo se para Una inflación A nivel nacional Con las grandes empresas Con las exportadoras Cuidado Tiene una hipótesis? Mira La política Yo siempre digo Que los porteños Por así decirlo El centro Buenos Aires La nación Este Siempre pone El ministro del dólar El ministro del dólar Entonces Esto es serio Fíjate vos Es una importancia En todo el gobierno Y esto que está mal Está mal No es mi visión Después el ministro Que piensa primero En la realidad El tema de la deuda Y lo hace la mal Porque bueno Esto es otro tema Después de la deuda Empezan a pensar El valor del dólar Entonces Ya piensan En una economía Donde ya Perdemos la soberanía Porque no hablamos Del peso Hablamos del dólar Y ¿Cuánto cotiza el dólar? Que el dólar acá Tiene varios tipos de dólar Que sí que no Esto aquí es el dólar Y después Este es el análisis De las inversiones extranjeras Otro mito Mito Mentira Argentina Y bueno Que nos racone a todos Y terminamos mal siempre Inversiones extranjeras Inversiones extranjeras Necesitan Flexibilización laboral Entonces Vos tenés una cortante Mi ministro Del dólar Deuda externa Regibilización laboral Esto es el tema Del centro Del centro del país De economía Y del ministro Del ministerio No estoy dejando Un ministro Lo estoy dejando A todos los ministros A todos los ministros Porque el ministro de economía Es un ministro De todo el país Es un ministro De economía Del arroz Del chajo De la bota De la hinoa De la agricultura De la agricultura Es un ministro del campo El ministro del campo El ministro de la industria Vinito de la era digital Vinito de la robótica Y se suena Hay que ahorita Para que quise la cuestión Para que quise la vida No sé si me empezamos La pregunta Pero no me acuerdo ¿Cuál era la final? No, estábamos pensando En cómo se paraba la inflación Ah, claro Y la inflación La inflación también Tiene con el Que no hay equilibrio fiscal Y ese es un gran tema Entonces se recurre O se recurre A la emisión monetaria O se recurre Bueno Y ahí hay un temita Porque es muy importante Acá debe entrar En un tema Fuerte Y voy a mirar El gobierno nacional La competencia original Que tiene el gobierno nacional Es la más clara ¿Qué debe hacer el gobierno nacional? Pero bien Es la economía argentina La infraestructura La infraestructura La infraestructura Las poblaciones interiores La justicia nacional Esas son las competencias naturales Por ver en las provincias Los otros temas La escuela El hospital Por ejemplo El municipio Ha logrado hacer limpieza Por decirte Una simple presentación De lograr el tema Bueno Fíjate vos Que en la competencia nacional Si vos pensás En infraestructura Relaciones interiores Economía Vamos mal Vamos mal Pensás otro Escuelas Este Instructura escolar Las provincias No van mal Entonces La primera pregunta Que hago Yo Es ¿Qué es lo que viene a mal? Las provincias O la nación Y ahí Vamos a ver Que Nos planteamos Un gran tema Bueno Y la nación ¿Qué hace? Se va metiendo En las competencias provinciales Entonces se mete En lo social Y metemos En los planes sociales Por ejemplo Y agrúas sociales Y esto y aquello Y la provincia También se mete En lo social Y los municipios También se mete En lo social Entonces vos Tenés ahí Una competencia Valida Por tres Esferas de poder Tres esferas de poder Superpuestas Y el resultado Negativo Estamos mal En lo social No Los índices Discutamos Porque otro problema Otra cuestión Los índices Como los tomes Estamos mal Estamos con gran desocupación Gran problema de hambre El problema De exclusión social Bueno Este Entonces Eso de que Todos Hacemos todo Todos Ponemos plata Para todo Todos Competimos Entre nosotros Y en el medio De una grieta Y el resultado Negativo Estamos mal Y no pensamos No pensamos No pensamos Yo Sí Disculpa Ustedes han tenido No, no Ustedes han tenido En ese sentido Estoy razonando Atrás de lo que usted me dice Ustedes han tenido Buenas soluciones Para problemas complejos Como el tema De la vivienda El tema De la salud El tema De Del Del trabajo De la De la De la ocupación El tema De la gente Que está en la cárcel Y sale A la sociedad Después de haber pagado Su Su culpa O su delito Necesita insertarse El problema De los puros originarios Ustedes han metido En temas Duros Y Y lo han salido Bien El tema De la Desmanicomialización De que los enfermos Metales No estén Como si fueran Presos Sino Que tuvieran Una mirada Distinta Que los Que volvieran A sus familias Que los médicos Los visitaran Y los tuvieran En su casa Monitoreando Ayudando Es todo un pensamiento Digamos Complejo Porque el tema Vivienda A nivel nacional No se resuelve Digamos Algo dijo usted ¿Por qué no me consultan A nosotros Que sabemos Cómo resolver Ese tema Sí En todos Todos los temas Nosotros tenemos Algo Tenemos planes 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 Bueno Cómo hacer Cómo hacer Nos preocupamos La agenda La agenda nuestra Es más amplia Nos permite Nos permitimos Buscamos la vuelta Para poder Pensar En todos Los temas Acabamos De sacar En ese momento Hasta ahora Hemos sacado Un premio internacional En el tema De computación De uso digital También En un tema Que estamos Nosotros Muy avanzada Ustedes subieron La primera red Pública De internet Del país Claro Y sí Nosotros Tenemos La red Wi-Fi Wi-Fi Como dicen Los españoles Bien Tenemos La red La red Ocupa Todas Las provincias Y es El servicio Gratuito Gratuito La gratuidad Y lo tenemos Incluido En la Constitución Bueno Pero todo eso Te lleva A los ojos De pensar Te puedes pensar Y puedes pensar Que permite No dejar De influenciar Por el centro A Dios Te lo dice De otra manera No te deja Conocir Por los diarios Bueno No hay que Leer los diarios Y pensar Cada uno Lo que necesita Los problemas Que tiene Y resolver Es resolver Bueno Es una manera De decirlo Pero bueno Es pensar En el plan En todo En lo social En la mujer En la cuestión Nosotros Tenemos Un protocolo Sobre el tema Del aborto Cuando Anterior De la Corte Suprema En la Corte Suprema Creo que No recuerdo La fecha Por ponerle Que fuera del 2009 Y el momento Ya era del 2007 Que decía Y creo que era mejor El momento Pero bueno Esto es Es interesante Cuando vos podés Pensar Yo digo Mira Cuando no tenés planes Cuando no tenés planes Y me refiero ahora A lo que debe pasar A todos los militantes De todos los partidos Hay que Usar el tango Nada con flor Lo que nos pasa Mira Nada con flor Primero hay que saber Sufrir De cuando Hacen pensamiento Esto le pasa A los argentinos Primero hay que saber Sufrir De cuando Hacen pensamiento Estamos en una Irita Donde estamos Fanatizados Todo el mundo Y bueno ¿Y cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Por qué estamos Sufriendo así? ¿Qué es esto? En una vivienda enorme Donde Bueno Estamos divididos No hay vista Fanatizados Sin pensar Mira los partidos políticos Todo el personalismo No hay discusión Inca Ninguno Ninguno No, no, no Pero así no No funciona La democracia Así No Es otra cosa Llegamos Llegamos Al momento De la elección Llegamos Al momento De la elección Nos encontramos Con opciones Tenemos que optar Y bueno Estamos llevando Los Faltan muchísimo Para la elección Y no falta nada Porque es así Según como lo dice Falta una eternidad Y tampoco falta nada Y No se remueven Los obstáculos Ninguno Ningún obstáculo Vamos a una elección Donde va a haber Grita Enorme Donde no va a haber Resolución De los problemas Donde vamos A echar la culpa De todo Donde no hay Un pensamiento De no va a haber Plan Y entonces Vamos a repetir El mismo error Y los mismos Errores Y los mismos Seguimos Seguimos cayendo De los mismos Y esto Bueno No es bueno Tenemos que Los argentinos Tenemos que Decidir Repensarnos Repensarnos La economía La economía Se cae Se cae Por ejemplo Vamos a poner Una crisis Cualquiera Cae 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 Y te asustás Pero la economía Siempre llega A un piso Y después El piso Se levanta A veces El piso Se asusta Y el bravo Pero sale Y sale La economía Sale La política No sale Tan fácil No sale Cae 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 No es que Tenga un piso Sigue cayendo Sigue cayendo Y sigue cayendo Y esto es Lo que tenemos que mirar Tenemos que mirar Tenemos que cuidar Todo En un país Donde debemos pensar Que estamos saliendo De una pandemia Que La manejamos Los gobiernos Porque acá Hay que hacer Solidarios Todos Todos los gobiernos La manejaron Como pudieron Y por un criterio Universal Con reglas de juego Mirando la ciencia Y bueno Y se cometieron Errores Y algunos Aciertos Y una gran Pasión Por hacer Las cosas bien Pero La pandemia Dejo heridas Dejo heridas Yo Salve Pido perdón A los que Los tuvimos Encerrados Lo que fue Bueno Pido perdón Mil veces Y Pero era Lo que Pensaba Que era Lo mejor Pero San Luis Como la Argentina Como Mendoza Como Buenos Aires Como todo el mundo Y como Todos los países Del mundo Sufrieron Entonces hay que Reconstruirlo Reconstrucción Hay que hacer Una economía De la vida Pensando Que Tenemos que Reactivar Todo Pero fundamentalmente Lo que sea Comida Todo que sea Alimento Toda la industria Toda eso Que sea industria Alimenticia Bueno Todo Todo lo que es Comer Todo lo que es Vestirse Todo lo que es Construcción Todo lo que es Telefonía Comunicaciones Transporte Todo eso Hay que reconstruirlo Rápido Y con un plan Con un plan De reconstrucción Y aprovechar Que ahora Que ya que Vemos Reconstrucción De la economía Y con esta Economía De la vida Respetar El medio ambiente Haciendo una especie De tratado De paz Entre medio ambiente Y progreso Cada medida Que voto más En progreso Afecta al medio ambiente Y cada medida Que defiende El medio ambiente Y de alguna manera Mutila al progreso De Dorota El progreso Es un derecho humano El medio ambiente Es otro derecho humano Voy a respetar los dos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno Nosotros hemos sostenido San Luis Y lo sosperemos El mundo Lo hemos presentado También La relación Nosotros Yo 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 planteé El tema También Y tengo Es un tratado De paz Entre medio ambiente Y progreso Y es teórico Pero tenemos que trabajar En manado Medio ambiente Y progreso Porque todo lo que Ha del progreso Afecta al medio ambiente Y todo lo que Ha del medio ambiente De alguna manera No lo permite El progreso Entonces tenemos Que convivir Y ahí sabe Convivir Y son derechos humanos Son esferas De derechos Y la relación De derechos No tienen que Aceptarse De una con otra Tienen que coordinar Bueno Esto es lo que pienso Sobre estos temas Yo leo mucho El modelo argentino Para el proyecto nacional Lo escucho a usted Y es lo mismo Que dice Pero Sí Mira en ese modelo argentino Hay un tema Hay un tema Que pone incómodo al mundo Y lo pone A mí me encanta Pero pues Incomoda Dice que En el proyecto El modelo argentino El proyecto nacional Dice que Hay un tema Que el Estado Debe ser muy duro Muy fuerte Que es El tema De los ¿Cómo se llama Este tema? Los royalties De pagar La propiedad intelectual Y de la propiedad intelectual A los remedios A los medicamentos La propiedad intelectual Cuando está afectado El progreso De los pueblos Los derechos Hay que Es universal Es propiedad de la humanidad Es propiedad de la humanidad Y esto resolvería Muchos problemas Muchos problemas Si tenemos una mirada No estoy diciendo nada Ni 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 un tema. Nosotros no deceremos que pegue con el campo. No hay que pegue con el campo. No, no corresponde. El campo produce el 52% de las importaciones de la chiqueza nacional. 52 y 94. Y la industria 48. ¿Cómo te va a pelear con el campo? El campo ocupa el 90% del sistema argentino. El campo. El 10% son la ciudad de la población. No podemos pelear con el campo. Podemos tener que acordar el control de la vuelta. No hablo yo del tema de las retenciones, dejar un cachito costadito ahí. Eso es para mirar. Pero bueno, no hablamos del campo, no hay solo retenciones. No podemos pelear con el campo. No podemos pelear con la guerra argentina. La guerra está simplemente perniciosa, molesta, nos lleva a un lugar que no nos incomoda. Ya no nos toleramos unos con otros. Eso no es bueno. No es bueno. Perder esa energía. Gobernar es, bueno, es que ha trabajo, es llegar de juego, es progresar, es justicia, es muchísimas cosas. Gobernar también es respetarse, gobernar también es dialogar. Y es energía. Energía, energía. Bueno, necesitar energía para gobernar. Es una palabra difícil de decir, pero es como en el fútbol, la garza, la furia que dicen los españoles. Y gobernar es necesitar la garza, necesitar la tribuna, el apoyo, el aviento, necesitarse, querer jugar. Y esa energía la perdé, igual la distinta. La perdé cuando no hay unidad nacional. Y bueno, la unidad nacional está en un camino, una propuesta, dificilísima. Dificilísima porque están siempre las pasiones, el egoísmo, la parte negra de todo. Bueno, pero hay que buscarla, hay que buscarla, la unidad nacional hay que buscarla desesperadamente y de mirar todo lo que era, aquí está, aquí está, aquí está, etcétera. Usted tuvo una mirada muy respetuosa sobre los peronismos provinciales, ¿no? Como que desde el punto de vista ideológico en Buenos Aires se criticaba a unos u otros según su perfil. Sí, los peronismos son provinciales porque el peronismo nacional no da respuesta. Sí. Entonces no nos comprende, no nos entienden. Entonces, bueno, está divorciado, son dos cosas distintas. El peronismo nacional, yo creo que en ese momento está reflojo, muy flojo, prácticamente hay como un vacío ahí de ideológico, de propuestas, de todo, de conducción, de conducción. Entonces, bueno, eso es terrible. Entonces, los peronismos provinciales, obviamente, no, no, se defienden, se buscan una manera. Sí, su manera y no, no, nosotros, es la regla que yo te acompañó hasta la puerta del cementerio. Sí, entonces hay el peronismo provinciales que tienen características muy distintas y hay que respetar a todos. Fíjate vos, yo te voy a decir un tema que el peronismo debe afectarse, el centro, el poder central y la provincia argentina. Cuando el Córdoba estaba, creo que estaba gobernando de la Sota, tuvo aquel problema enorme de día ese, y la policía se autoacuarteló, ese día salieron los hiles a la calle y tomaron la ciudad, se metieron en las puertas de las casas, etc. Prácticamente fue un día terrible, terrible para Córdoba, lo que sufrieron cada familia, la violación a todos sus derechos de intimidad, todos los hombres se mantienen en las casas, y hubo un silencio, de alguna manera, un te dejamos solo Córdoba, y eso nunca se habla, nunca se habla. Fue como una especie de lo que pasó en Prómayo, que hubo cierta soledad, bueno, hubo una enorme situación en Córdoba, y eso, el peronismo de Córdoba se preguntaría, agarró como una bronca, como una especie de bronca muy grande contra el centro, contra el peronismo central, o como quieras llamarle, y esto sucede de alguna manera, en las inundaciones pasó, en las inundaciones pasa una ausencia, una ausencia, y entonces vos tenés que defenderte solo, cuando hay incendio forestal, debe ser de solo, hay una ausencia, hay una ausencia, y bueno, pasan esto, pasan aquello, y lo otro, y eso, eso es fuerte, o sea, tomo la historia, un breve, ¿no? En el mes del 44, año 1944, que era un chino que había nacido sobre él, en el 1944, en enero, se produce el terremoto de San Juan, estaba gobernando un golpe militar, o lo que fue el Gogo, y Perón era vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo, ministro de Defensa, que produce el terremoto de San Juan, ¿para qué? El día no, porque San Juan no estaba preparado, la construcción no era antitímica para nada, que derrumbó San Juan, y que le muerto un drama de esos, de esos, terrible, un gran drama argentino. Bueno, esa noche, ese día, eran las nueve, diez de la noche, algo así, esa misma noche, Perón habla y se entera y ordena, pide a toda la provincia y la Nación, y él, personalmente, se ocupa de San Juan. San Juan siente que en el acto uno es respuesta. Esto generó, y hubo una reconstrucción de San Juan, en una pausa, esa reunión de Perón con Evita, salido en este, Perón mismo decía que él recaudó la calle Florida, iba a pedir, este, contribuciones para que fueran a San Juan. Y fueron las contribuciones, ¿de acuerdo? Que eran en el camino. Llegaron, se recontruyó San Juan en poco tiempo. En poco tiempo. Bueno, ahora eso es un hecho, ¿no? Pero un amor enorme, de, de, una presencia enorme, de saber lo que te pasa, pones en el lugar del otro, yo creo que la palabra es empatía, así se usa, ¿no? Bueno, después ven en el lugar del otro, y si, Perón estuvo a San Juan. Ahora viene el 17 de octubre, y en el 17 de octubre todos creemos que fue el Navarro en Buenos Aires, no, el 17 de octubre se produjo en cada plaza del país también, chiquitito, pero no era la reglitud, bueno, esa presencia, acá que fue la plaza de Magui, que fue el 17 de octubre, para mí el día más importante de la historia argentina, ¿eh? Comparable con el 9 de julio y el 25 de mayo, el 17 de octubre. Bueno, en toda la plaza aparecieron, queremos a Perón. ¿Por qué? Porque habían visto la actitud de Perón con el terremoto de San Juan. Sintieron que era un criollo que estaba presente en todos los corazones de los argentinos, en todos los problemas de los argentinos. Ahí viene el liderazgo Perón, el terremoto de San Juan. Todos vemos el romance de Perón y de Vista en el Lunapal. No, 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 lo importante es que, bueno, es importante, bonito, la página de Corón, pero lo otro es tremendamente importante. La fuerza, mira, yo tengo la leyenda y la historia de San Luis, lo he corroborado con los testimonios orales estos años, que en San Luis fue un médico joven con un enfermero auxiliar y manejaba el auto José Hernández, que fue un campeón de turismo de carretera, una leyenda en San Luis. Manejaba el auto porque quería llegar a San Juan lo más rápido posible, una persona que supiera por si el auto se descomponía. ponerte en el año 44 las dificultades que había para llegar de San Luis a San Juan 300 kilómetros en una ruta muy muy precaria y autos de la época. Bueno, esta era la preocupación, esta era la leyenda, esta historia, esta era el amor, bueno, vos crees que ahora sentimos lo mismo los provincianos respecto a nuestros problemas. La respuesta siempre es que esa queda sola como podás y si podemos te vamos a embromar. Entonces, bueno, eso va haciendo que haya una suerte de peronismo distintos en cada provincia argentina o, bueno, confusiones, y que la provincia se preocupe fundamentalmente porque en el radicalismo también pasa lo mismo y nosotros, bueno, el radicalismo sería la otra versión, también pasa lo mismo. El radicalismo de Mendoza es a la Mendoza, a la Mendoza y el radicalismo de Mendoza tiene que hablar primero del vino, de la agroindustria, de la agricultura mendocina que es muy respetable y que es una economía muy fuerte. Y lo mismo que el peronismo de Mendoza, el peronismo de Mendoza tiene que hablar de Mendoza. Hay que hablar de Mendoza, no le lleven a los problemas nacionales de la grieta que no le entienden. No, no hay problema de Mendoza, no hay problema de San Luis, no hay problema de Córdoba, no hay problema de Formosa, no hay problema de Misiones. La grieta. Los problemas son los de cada provincia y la economía, la región y los problemas sociales de cada provincia, el hospital, la escuela, las proyecciones. Una cosa muy menor y una cosa más importante, aunque todo tiene importancia. ¿Cómo es que actualizan ustedes el sueldo? Pero eso del changuito, ¿cómo es eso? El changuito no sé lo que es, pero los sueldo los actualizamos... ¿No es con una canasta de productos o algo así? No, 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 con plata. No, no, ya sé, pero digo, para tomar el valor, digamos, de actualización. Ah, no, no, nosotros manejamos los índices nacionales, porque el problema es que los salarios, mira, es un problema complejo. Nosotros primero actualizamos los sueldos por eximilización, esto clarito. Y lo hicimos en la época, además, que eran los más altos salarios por eximilización, que en facturino lo hizo, y ya venían retrasados de antes, y bueno, después de la hora seguimos lo mismo. Entonces nosotros vamos a dar los más grandes aumentos y por eximilización. Ahora estos días en donde está conmigo la eximilización, esto ya está en el plan de aumento, este, ahora en julio, viene ya un aumento, y septiembre, diciembre, y si la eximilización nos llega más rápido, tenemos la cláusula gratis, que empezamos a hablar, y mejoramos, y llegamos siempre a subir la inflación. Y el salario real de nuestro ahora es bastante interesante, entre los públicos, el policía, que es relativamente uno de los mejores de la Argentina. y es que es lo que hacemos. Ahora hay una cuestión, los índices del hambre, que están sonando, yo no sé justo que eso exista, el hambre, y que los índices están relativamente buscando, descubrir o contarnos cómo es la realidad. Pero no son hechos en el terreno, están hechos fundamentalmente en los salarios, en los salarios. Están hechos a una medida que no, ves acá bien también el tema, provincias de Buenos Aires. Está hecho muy a la medida de Ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, para determinar si una persona es pobre, o está en el índice de pobreza, por debajo, te dicen, bueno, tanto en el día, un porcentaje, un porcentaje, salud, otro porcentaje, educación, otro porcentaje, transporte. Ahora, mirá, en salud, casi todos tienen vivienda, un gran porcentaje, enorme, mucho más del 50%, el 90% de la familia o el 100% tienen vivienda. Sí, sí, sí. Me decían a la gente que no había casa en alquiler, pues todo el mundo era dueño. Claro, bueno, y también aparece el índice de pobreza lo que es el alquiler y es alto el alquiler, el sermé, el estatuto. Bueno, esa ley, entonces, entonces, pues le pones alquiler, entonces, yo puedo estar metiendo el índice pobreza en alquiler. Bien, me pones educación, educación, y el 90% de la educación es agrícola, o el 95% es pública, está en la cita. Acá, en Buenos Aires, hay un 60% de educación, este, privada, privada, privada. Claro, la educación, y los demás son 68 privados, los demás son 68 privados, pero el 60% son privados, con una cuota de 90 mil pesos, 60 mil y 90 mil pesos por alumno. Entonces, bueno, entonces, y eso lo pones a San Luis, se lo pones a El Perrillo, Hermosa, a Tucumán. Bueno, después tenés este, transporte, en San Luis, la mayoría, va en bicicleta, o cruza la calle y lleva a su lugar de trabajo. O sea, le pones transporte, acá tenés el 4 colectivo, etcétera, bueno. Le pones salud, salud, en la cárcel, en el 65% de la física privada, en San Luis, al revés, el 80% de la salud pública, nosotros tenemos una conexión, es que ahora es casi el tiempo que el carrillo Ramón Carrillo del Petro Pítero Nuevo, tiene alta complejidad, y de todo, es una maravilla. Entonces, bueno, José, lo único que me queda a mí, cuando me dicen que en San Luis hay 40 pilos de pobreza, y con eso inicia esa pobreza, bueno, vamos a decir que a la lait, yo no quiero decir que no vaya a pobreza, porque sería no convierte en una política, pero ¿qué política puedo hacer yo frente a eso? Si, si yo remuevo todos los obstáculos de justicia, como es la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la salud, la vivienda, y resulta que me colegio, que tengo que hacer subvencionar el salario de los patrones, de mi Estado subvencionar el salario, eso es lo que tengo que haya. Entonces, algo normal, algo normal. Alberto, una reflexión compartida. Todo el mundo habla de lo bien que anda San Luis, la gente va, de las autopistas, de todo lo que hay, y vuelven maravillados, hace años de esto. Ahora, ustedes han generado una especie de vergel a la manera israelí en un desierto que tenían y han hecho una cosa impresionante de verde y de ecología. Ahora, usted se presentó como candidato a presidente de la nación y hace un tiempo menor se presentó y no lo aceptaron como candidato a la presidencia del Partido Justicialista. La cuestión que le plantearon o que utilizan para, digamos, desvalorizar es que no es lo mismo manejar una provincia de 500.000 habitantes que manejar el país. ¿Usted qué ha reflexionado sobre eso? Bueno, sí, bueno, es lo mismo manejar el señor Julio que la nación no es lo mismo ser diputado que ser presidente, pero también ser senador, etc. Hay algo a que manejar para ver si lo manejaste bien. Creo que la lucha por el derecho decía que era para ver cómo es como son los pueblos, como son las personas y que hace cada uno qué hace y cómo lo defiende y cómo lo maneja. y eso que hace el chiquito de lo que va a ser es grande. Bueno, eso es una eso es una simple un hit de voz de una organización bueno, que no, o para inspeccionar a la ofensa o porque sí. No, el problema es más complejo. La Argentina interesadamente se maneja en una grieta es que feroz, feroz, fíjate vos, lo que voy a decir ahora es decirme fuerte y voy a a molestar, pero es lo que yo pienso. Fíjate que la grieta es la misma moneda con dos caras, es la misma moneda, porque vos ves los resultados de la grieta cuáles son. La deuda externa uno la toma y el rato la legítima. Es la pobreza que le discute en uno es que el abuso es que la llevó al feroz y que igual. Es que la indigencia es la desocupación es la falta de planes es primera que sabe sufrir después de este pensamiento. Es la misma cara, la misma moneda con dos caras, porque al final es eso. Y eso es lo que a mí no vamos a desmover tan fácil. Porque vamos a llegar y vamos a volver a suceder lamento, lamento del cielo y neto, neto, soy pesimista porque si seguimos de la grieta es así, vamos a llegar de nuevo en lecciones y vamos a llegar de nuevo en la opción y nos vamos a alimentar con la grieta porque es la forma de mantener este estupo. Es la forma de mantener este estupo. Y bueno, esta es la refleja que tenemos en la política argentina y lo molesto. Por eso, bueno, cada uno de su lugar tratar de remover esto, verlo verá, no lo verá, trataremos, intentaremos, yo no lo bajo los brazos. Mi pesimismo es a la dirigencia nacional, a lo que está pasando y a lo que veo, pero no es a la energía popular o la querida de puro argentino que siempre sabe dar respuesta a todo y bueno, supongo que no lo bajará los brazos y no lo debemos bajar. ¿Usted vio que uno a veces piensa y hace relacionamiento con una cosa y otra? ¿No? Otra vez escuchaba o recordaba a Carela que hacíamos un trío con el negro de Alina y con Carela en la época del alfoncinismo. Moviábamos a las asociaciones culturales en negro de Alina contaba sus cuentos del ángel gris y yo decía que había que poner radios populares y el negro Carela recitaba el martín fiel y yo todavía me acordaba de eso que dice hasta que venga un criollo a gobernar y pensaba y pensaba ustedes que son hijos de un senador nietos de un gobernador y que viene de la familia de Juan Sá que es un tipo que luchó en la guerra de la independencia que cuando quiso volver después de la guerra a San Luis como gobernaba Facundo Quiroga no lo dejo entrar y se fue a las tolderías y después terminó casado con la hija del cacique que tienen tanta raigambre digamos con la patria y la familia que digo hasta que venga un criollo a gobernar me suena una invitación ¿no? de hecho a gobernar la bola que algún día debe parar sin algo así dice he hecho eso de la bola si hasta que venga un criollo en esta pieza mata hasta que venga un criollo en esta pieza me ha hecho a gobernar la bola me lo pide de parar pero es criollo de aguantar hasta que lo traiga un hoyo o hasta que venga un criollo en esta pieza mata así la acepija de hecho de rodar la bola que algún día de parar este bueno esa era acepija Martín dice yo si mi familia mira estuve mi antepasado José Luis Rodríguez ahí diciendo yo estuve en la batalla de Yacucho mi mamá los Lucio Lucero estuvieron en la batalla de Yacucho la más grande la batalla la madre estaba en la batalla la que desfilara yo se venía en España y mi mamá y por mi papá y cierto mi abuela es nieta del gran painé casi que painé así que muy estratega muy intelectual se puede decirlo así pensar de bueno el gran cacique padre de Mariano Rosa así que Mariano Rosa el gran cacique loco y ayer loco loco yo no sé si la gente sabe que usted reunió a todas las naciones indígenas del pueblo originario de la zona y les fue les preguntó dónde querían estar les les dio las tierras le preguntó a qué se querían dedicar querían dedicarse a querían caballos usted le puso a una persona que sabía cómo exportar caballos y qué lo que el mercado externo pedía les dio las tasas les dio una zona para el turismo para que vendieran cosas relacionadas con etnia trajo la luz de 500 kilómetros un de kilómetros acto de un euro y otra un algún día triunfa su cultura o no, bueno, esa es la lucha que están llevando y ojalá les vaya bien, yo creo que deben manejarse con total autonomía, porque el huinca no debe meterse, el huinca debe meterse, ¿sabes lo que significa huinca? ¿sabes lo que significa eso? si, pero ¿por qué le decimos huinca? no la don significa ah, mirá o sea, es muy efectivo, muy fuerte, así no va, ¿eh? así no va bueno, otro dice que viene de lo huinca, otro dice, lo inca, como el extranjero al, el inca, el arranjero, el pierre arranqué pero son dos sesiones, la otra es la droga, que sea, bueno pero bueno, la lucha también pesa sobre la economía, cómo terminó y bueno, cómo hace ahora bueno, por la de las tierras, todo, pero es dificilísimo todo, porque están, ya no vuelvan a hablar su lengua la lengua, pero yo no sé si termino a los maraníes, ¿no? que hablan su lengua y, vos sabés que, por ejemplo, shankil, se dice, el shankul che y es el hombre, gente de los carrizales, de los cañaverales, ¿no? shankul che y el che es gente, gente y el che guaraní es gente también o sea, es el mismo che también el mapuche es el que, pero vos también en el estadounidense dicen comanche ajá apache si ahá o sea, es que me da ahora la autorregularia, la raíz que tiene toda su unidad allá pero, ¿sabés a dónde viene? claro, bueno, ahí está, es raíz de común y todo bueno, eso es un, 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 mucho rico color nomás Alberto Rojas es difícil la cultura originaria, por la, como te han quitado la lengua, te han, este son por la cultura, trans, culturizado sería, ¿no? bueno domina y domina domina, domina, domina sí, sí, entonces es muy difícil, pero bueno, está luchando, yo hago todo el esfuerzo, y le pido a ellos que haga bueno, pero el presidente además lo divide, en fin, de meter y estar hacia el medio, lo divido, y bueno, aquí tiene que estar luchando para estar unidos, y bueno, encontrar su proyecto y reconstruir su cultura, es difícilísimo, pero bueno, están ahí luchando, los hermanos también pero aquí está allí, para estar ahí y fue muy comentada entre los compañeros su negación a pagar la deuda con la reunión de los gobernadores con el presidente si, la, 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 la la deuda está en la, yo, mira, lo voy a decir de tradición de una manera que te va a soltar, pero ves después te va a soltar, la deuda está en la que pagarla es una generación, pero tenemos que pagarla, si, ya vamos, paguemos la deuda pero lo que se debe, lo que se debe nada más que lo que se debe y hay deuda comercial, hay que respetarla, pues no, yo se mueve la causa y ver como es Porque la deuda comercial es cuando te den un medicamento, por ejemplo, te vendieron, no sé, una máquina para trabajar, eso tiene que pagar. Ahora vos, mira, voy a esperar un tiempo. Sí. Bueno, lo voy a pasar a hacer bien breve. Mira, hay algo que causa refugnancia, es feo, feo, feo. Los bolsos de López. Sí. O sea, hay algo retirando bolsos con una pared. Esos bolsos llevaban un millón de dólares. Porque en una bolsa más o menos entre un millón de dólares. Y más no extra, y menos te quedan huertos. Pero no voy a decir que estaban llenos con un millón de dólares. Siete bolsos con un millón de dólares. Yo he puesto una, ¿te qué feo, no? Bueno, ahora mira, tomemos esa imagen y pongamos un bolso con un millón de dólares. Una persona, un bolso, un millón de dólares. Otra persona, un bolso, un millón de dólares. Acuérdate, una persona con un bolso. Y el bolso te ocupa más o menos 90 centímetros de un bolso. Son más o menos. Entonces, esta persona y la persona en un metro. Imagínate ahora, 350 mil metros. 350 mil personas llevando un bolso. ¿Sabes? Son 350 kilómetros, hermano. Es de Buenos Aires hasta el cuarto de Rosario. Y por ahí te quedan 50 kilómetros más. Es de la casa Rosada. Cada estadio de fútbol. De la ciudad de Buenos Aires, hola. Y te dice acá, una cola larga que te llega hasta Polín. Y en el límite de Mendoza, en San Luis, hasta... Ay, se me cortó. Bueno, 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 escúchame. Este... Estábamos que... 350 mil metros. 350 mil personas. La cola Tacurín. La cola Tacurín. Les sacaron la foto a eso. Y eso es lo que supuestamente debemos ahora. Con ese... Con un millón de... 350 mil millones de dólares. Mira lo que hacemos. Mira lo que hacemos. Mira. Mira. Hay una autopista. De Río Gallego hasta Cujuy. Y se ponen a la otra. Una autopista para... Autopista. A esa autopista le van a dar una vía férrea. O le van a dar una vía férrea. Con críos y con estaciones. Hasta allá. Ahora... Espera. Le agregamos un acueducto. Que se vaya. No solo el agua. Que va a llegar al petróleo. Un poliducto. Perdón. Y se ponen en la fibra óptica. Cada kilómetro de eso así. Con la autopista. Tren. Y el poliducto. Son un millón cada uno. Son tres millones de dólares. Crecio Gallego hasta Ucult Salta. Ahora es otro. El río Gallego. Te va por la cordillera. Hasta Jujuy. Hasta Líder. Como Bolivia. Y otro te va por el Atlántico. Hasta Misiones. La Catalancha de Iguazú. Ahora... Ahí lleva gastado. Invertido más o menos. Sesenta mil millones. Espera. Ahora se da la línea de costado. De la cordillera al Atlántico. Este... Y al norte. De hecho este. Cinco o seis. Ocho. A lo largo de ahí. Te estoy en el ojo de pagar los caros. Hacete todas las escuelas. Los hospitales. Hacete un plan de vivienda de cinco millones de vivienda. Hacete las luces a las tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todas las luces que quieras. Hacete todos los puertos que quieras. Si está llegando... No sé si está llegando a los 150 mil millones. Te dejo cien mil pa' que sigas imaginando. Nada de eso se hizo. Ni una corporó con esta. Dice que la moralidad, esta barbaridad, esta locura que es esto. Esta intriga, ¿no? Y entre el hipotecado dominado hasta el año y año. Hecho por bandidos y desestimados. Bueno, no, no, no. Y, escúchame, poniendo un juez en los Estados Unidos y un juez en cada país, extranjero, y una cosa suprema que no va a dar viendo, que tiene su problema, sus cosas, pero que, bueno, debería ser la soberana para la deuda de Estado. Porque se llama deuda soberana. Mira cómo se llama. Deuda soberana, la deuda de Estado. O deuda de Estado o soberana. Y la regla soberana, nosotros, depende de un juez en los Estados Unidos. Cuando se planteó la juicia en los fondos buitres, ¿sabes lo que preguntó el juez Griesa? Estaba presente. Ahora murió. El juez Griesa. Están los diarios, porque salen todos diarios. Todo el juez Griesa preguntó. ¿Usted está de acuerdo que sean los tribunales de Nueva York y la congregación argentina? Sí. ¿Usted está de acuerdo que la persona de la juventud Griesa sea la que le tiene este tema? Y la argentina dijo, sí. ¿Usted está de acuerdo que salga paso a hallar esta, para decirlo fácil, la sentencia? ¿Usted va a acatar? Sí. Le preguntó el juez Griesa, porque no podía creer que alguien sería la soberanía. Claro. Pero, ¿cómo te va a dar que el ministro de Economía, la República Argentina, tenga que dependa de un fallo para hacer su política económica? Y el juez Griesa decía, ah, una cosa, sí. Decía, veis, otra cosa. O va a tener un hospital en La Mataza y tratará que a veces dice juegista, si te lo puedo dar o no, si puedo ponerle un presupuesto. ¿Cómo? 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 Bueno, no sabemos nada. Y lo están chicanas, pero la verdad es que ustedes ya tenían una política muy fuerte, muy diferenciada, que además han valorado cada uno de los gobiernos provinciales. Esa es la idea que me llevo de hoy, Alberto. La idea de que hay temas que son de provincia, de municipio, y hay temas nacionales que no tienen nada que ver con eso. Claro, claro. Claro. Eso es lo que me hace valer su experiencia, la experiencia de ustedes a nivel nacional. Superposición de competencia y no de coordinación. Está todo roto. No pensado. Sí, yo creo que hay gente que piensa por nosotros, me parece. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Y hay otros que piensan y no lo escuchan igual en toda la historia. Con todo lo que hay que hacer, la verdad que... Hay todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer. Y sabe que también un buen tema que no está, la gente no nos damos cuenta, estamos en la edad de registrar. Y si se resuelve la decisión, la decisión es la velocidad de la sápi. Así es la decisión. Tiene que tener una velocidad enorme. Así es decir todo el mundo. Nosotros no decidimos así. No decidimos así. Mira, todavía está el tema de... Es como un gobierno completo que ya está terminando su mandato y no ha nombrado el procurador de la corte. Es como va a tener dos años y medio si se solverá el tema. ¿Cómo se ubica usted con el gobierno latinoamericano, con la unión de los países, con la posibilidad de hacer un bloque independiente en el mundo? Nosotros tenemos que llegar a un mega... Eso tiene también distintas competencias y forma. La famosa Unión Europea empezó a formarse por un clamor de los intelectuales y de los movimientos sociales, no de los gobiernos, no de los gobiernos. Ajá. Eso fue uno, después por la energía atómica, el Euratoma, no sé si se llamó la primera, y después el Mercado Común Europeo. Y en todos lados empezó a aparecer una palabra, que fue la base. Libre circulación, personas, capitales, y bueno... La circulación interna entre todo el... Claro, sí, sí, las personas, los capitales y los derechos, etc. Bueno, esta libre circulación es la base. Está hecha para los pueblos, no para la automotriz. Claro, entonces funciona, porque los pueblos ahora empujan. Yo tengo derecho. Vos me quedan después, ¿entiendes? Acá el nuestro mercado... El Mercosur. El Mercosur, el Mercosur. Ya sabes, no leo lo dejaré por eso. El Mercosur, un guaraní, un guaraní, dueño de su tierra, se pasa de la guaraní, de la Argentina, tiene que mostrar documentos en Uruguay. El Uruguay va al Paraguay, tiene que mostrar documentos en Paraguay, Brasil. Entonces, es dueño de su tierra ancestralmente, históricamente, y tiene que mostrar documentos aún en el Mercosur. Personas, vienes y servicios. Ahí está, ahí me acordé. Personas, vienes y servicios. Libre circulación de personas, vienes y servicios. Entonces, vos te recibís de técnico plomero o casista en la Argentina, y su título vale en Uruguay, vale en Bolivia y vale en Brasil. Sus títulos. Recibí de México, vale sus títulos en todos lados. Acá no nos valen los títulos. No podés circular. Pasáis del que había la varilla y monta que llevá. Entonces, ¿y cuál es la ventaja tiene los pueblos en el Mercosur? Además, lo lindo es ser hermano, ¿no? ¿Cómo? Lo lindo es ser hermano, digo. Sí, claro. Entonces, y además, como esperar, es a circular libremente, y transitar sin mostrar papeles, sin mostrar abrir la varilla y sin nada, entonces, y llevas con vos el título, empieza a haber un piso de derechos humanos. Entonces, si yo, ¿sabes como el europeo, el euro europea? Vos tendrás la edad de un país a otro, y vos llevas con vos la más alta calidad de los derechos humanos, que te deben respetar. Si tus derechos humanos son más que los derechos humanos, están más equilados en un país que el otro, en el otro país que tiene que respetar los derechos humanos que vos traes en la varilla, en tu, en tu, en la forma de decir la varilla. Sí, sí, en su varilla equipación. Claro, entonces, eso hace que una elevación, hoy en día, bueno, lo puede poner a todo. Entonces, nosotros hemos hecho, el Mercosur lo probamos y como nos llamamos, etcétera, pero ¿qué es el Mercosur? Al final, ¿qué tiene? Nada. Mercado, sí. Pero ¿qué es el Mercado? Tampoco, porque eso de la automoteca, porque vos, que cada uno tenemos la soja, por decirlo así. En el tratamiento de la soja, en el título de cada país, cada uno tiene la retención o no, que quiere, por decirte. Pinta mejor el... Solo en el go, te brita lo que es solamente de otra automotriz, y lo demás, nada. Entonces, ¿qué es el Mercosur? Nos van a descreer, nos hacen tus llamadas. Bueno, pero no, nos avanzamos en los pueblos. ¿Cuándo los pueblos empezaron a tener derechos? El comerciante, el almacenero. El maestro. El trabajador. Entonces, era otra cosa. Y entonces ahora las naciones se ordenan y empezamos a tener otra jerarquía. Otra cosa que impresionó fue cuando fue a pasar la Navidad con Luisito Luzquiño y con la querida compañera, con... Ah, con Milagro Sala. Con Milagro. Con Milagro Sala, así es simple, como a la cárcel. Eso impactó en mucha gente, ¿no? Sí, este... Porque fue una cosa jugada, Sula. Sí, yo puedo saber que yo no había hablado por teléfono dos veces o menos Sala. Yo no, no, no había compartido nada con ella. Este, me incluía la situación que estaba, la justicia, la... Mira, este, hija de vos. Bueno, no quiero a sobrepasarme. Bueno, este, y... Le llamé por teléfono y le busqué la manera de comentar con ella y le pregunté si podía visitarla y si podía ir en la Navidad. Yo tenía, este... Bueno, deseo de que ella tuviera el libre y así podía... Bueno, hice todo. No me trataron muy bien el gobierno... Testiguo de los gobiernos que en ese momento estaban y... Bueno, y... Eso. Lo que ayudó, de alguna manera, es que, bueno, pusimos el escenario y el tema y... Y... Ayudó, ayudó de alguna manera que, bueno, se hiciera mirar a sus casos, pero no, no, al final no, 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 no. No logramos lo que... Anhelamos, que es decir, una presa política, esa presa política, esa presa política, la de la Sala, ella hace un acante, un acante. Y de la acante se la pone presa, y la detiene. Ya el defensor y llegada, porque la acante no genera una detención. La acante la detiene. Luego que la detiene, dice que no le dan la cancelación inmediata porque dice que hay asociaciones lígicas. Asociaciones lígicas no puede haber en una falta municipal, que como se buscara, que acá, parado, mal estacionado, son tres, y no solo que te ponen la extracción, sino que te detiene, y después no te canta bien, porque dice que son asociaciones lígicas, porque están tres personas a deshacenadas. Eso es la acante, es una falta municipal. Bueno, y cuando están dentro de la acante, le empiezan a meter otras causas. Entonces, ahí está aceptado el debido proceso. Eso, ahí, un fallo absoluto, desde la Comisión Internacional, ha hecho más, inclusive, la propia Argentina, pero es lo que no se ha escuchado, y no se ha planteado. Nunca se ha planteado así. Y esto a mí me pone mal, de alguna manera, por la defensa de la Rosana. Porque se ha cuestionado, si el juez se detuviera, el cojo y la abuelo, o sea, no, 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 eso es otra cosa. El debido proceso está afectado, porque ella, en una campaña, se le metieron las causas. Ahí está afectado el debido proceso, y eso es el duro absoluto. El caso, yo te voy a explicar, mira, en la que tiene su caso, es un general negro. Es una situación parecida, que fue detenido, literalmente, en México, y después se planteó, y al final, la Comisión Internacional de Hechos Humanos, que era una barbaridad, que tenía que soltar, o volverlo a México, y que después, y que todos esos juicios no valían. Y terminó, hay con un indulto, con un remedio del Ejecutivo, pero no, pero bueno, pero terminó el tema. Acá no lo terminaba, de ninguna manera. y está expresa injustamente, y queda a pesar políticamente en la sala. Y cuando se analiza su situación, no se tiene en cuenta que ella es, de una cultura originaria, y es mujer. La cultura originaria, que resuelve, la que ella pertenece, resuelve por asamblea. Y a ella se le dice, por su resolución individual. En el caso de las, que le tiraron, papelito, no sé qué, a la procuridad fiscal, y a las cuentas morales, también ahí, no sé. Eso es una, no lo puede poner presa, por eso, detenerla, poner presa, después con la cara, y la paz, y la corte, pero que sea una abarricación, es toda una abarricación. La supuesta de los fraudes, por la primera que ha hecho, es una obra maravillosa, me lo sabe. Y es una obra maravillosa, yo creo que tenía que estar preso, todos los demás, menos me lo sabe. Pero no se lo quiere mirar al tema, bueno, y es una presa política, y pesa sobre todo, que tiene responsabilidad a uno hoy, hoy obviamente, ayer y todo. Esto es muy grave, es muy grave, este, el problema. ¿Hasta cuándo derrotar la levita? Creo que está la razón de mi vida. ¿Hasta cuándo debe durar el peronismo? Y dice, mientras haya desocupado, mientras haya hambre, mientras haya miseria, mientras haya presión política, mientras haya despa, entrexista. ¿Eh? Alberto, ¿sabes a qué nos dedicamos nosotros en los últimos minutos del programa? No, no. Hablamos de fútbol. Bueno, bueno. Tenemos a Gallo del Prado, hincha de River, que el papá era el famoso Calé, que era el director de la revista River, el gran dibujante y extracción. Sí. Maravilloso. Está José Luis Ponsico, que también es de River, está Claudio Arellano y Ricardo Plasaló, que son de Boca, y alguno de ellos quiere hacerme una pregunta. ¿Cómo no? ¿Usted es River? ¿Usted es River? Se suele decir, hace unos días, estuve con él, con el Pasto Fillón, soy amigo, era amigo de Mario Carrillo, y también le decía algo, mira, fui a mí, estuve grande, reuniones hermosas, reuniones con Fido Marzolini, Ubaldo Ratín, y el muñeco Madurga, bueno, los más extraordinarios jugadores, todos los que fui, el muñeco Madurga, pero bueno, así es. Palombo. ¿Alguno de los muchachos quiere hacer una pregunta? Sí, yo también. Sí, 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 somos un montón. Buenos días a todos, al equipo, a la audiencia, Alberto, te tiro un centro, muy bueno, lo que dijiste sobre no dejar de pensar, eso es muy del fútbol, lo decía Melotti, se puede dejar de correr, de marcar, de tirar el centro, pero nunca de pensar. Y a mí, Carbursa, Alberto, le decía a Monzón, desde el rincón, le decía, no lo dejes pensar, no lo dejes pensar, no lo dejes pensar. Y me parece que estás dando un ejemplo bárbaro, cuando como insa de arriba, es si estás a Rattini, Marzolini también. Es un ejemplo práctico, de cómo cerrar la dieta. ¿Está bien lo que te digo? Sí, señor, coincido plenamente, plenamente. Y si sabes que te digo, te voy a dejar algo. Yo creo que la, 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 la selección argentina, debería tener más jugadores de Argentina, ¿no? Más jugadores que juegan acá. Yo imagino, por ejemplo, la selección argentina, que juegue, este, izquierdo, por ejemplo, tremendo, extraordinario jugador. Y eso, Pérez, por decirte, dos emblemáticos, ¿no? Y cuál es la? No, ahora cuando juega el River Boca, eso, Pérez, y que no salen con la camiseta de la selección. Uno por River y otro con Boca. Saludan los dos en el medio de la cancha, tienen que ir a probar los dos, luego sacan la camiseta, se la dan a mano y empiezan por ti. Sí, 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 como poner un cupo, ¿no? Jugar al fútbol sin tanta agresión, sin tanta, la pasión tiene que existir, pero la agresión, la violencia, no. Claro, a ver, que hay otros centros. Hola, Alberto, hola a todos, Martín, a todos los compañeros. Hola, Alberto, ¿cómo le va, Brellano? Le saludas desde Córdoba, justamente. Bueno, un abrazo. ¿Cómo anda? Bueno, la pregunta era la siguiente, porque cuando, allá por el 19, estaba gobernando el macrismo, el gobernador Schiaretti, que se dice ser peronista, jugaba para Macri. Y es más, dijo, hay 2023 para el peronismo, y usted fue el primero que salió a decir, hay 2019. Y terminando siempre su discurso con la frase, viva, pero un carajo, lo cual nos alegraba mucho a todos los militantes peronistas. ¿Cómo ve el contexto ahora, con esta complejidad que tenemos, con la grieta a la que usted aludía, con decir que hay distintos peronismos en cada provincia? Yo no comparto la idea de que acá en Córdoba hay peronismo, acá hay un fuerte gobierno con un sejo neoliberal, pero más allá de todo eso, ¿usted cree que hay 2023 para el peronismo, aún con todas las complejidades, con todos los enfrentamientos internos que hay en el frente de todos? Yo siento desencantarte, yo no salía más de esa frase, porque la de ahí 2019, que fue aparentemente muy bonita, yo casi creo, le sacaría la H, ahí que sacaría la H, y le diría, ¡ay! Pero ¿cómo lo ve el peronismo para el año que viene? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracia! Mira, si el peronismo, yo voy a diferenciar una cosa también, bueno, bueno, no quiero arreglar la entrevista, no sé qué decirla, mira, es muy difícil, si no, con el camino de, hagamos plan, hermano, ¿y no hay planos? ¿Hablan los gobernadores de un plan? Sí, bueno, los gobernadores acaban de tener un pronunciamiento fuerte, sobre el Corte Supremo, presentamos un proyecto, para que venga, vamos a discutir otros temas, y vamos a plantear, todos los temas nacionales, que afectan a las provincias que tenemos, que lo vamos a ir planteando, prácticamente, ya está conformada, una suerte de liga de gobernadores, es que no es interesante, sería bueno que se sumen también los tres radicales, ¿no? Sería bueno, ahí estaría conformada totalmente la liga de gobernadores, lo que pasa es que los radicales juegan su partido también, bueno, bueno, sí, siempre hay esa pasión, y hay desconfianza, yo digo que, la política también es el arte de crear confianza, los gobernadores que se sientan, tienen que crear confianza, a los que no están sentados, porque, bueno, tenemos que estar todos, el pensamiento común, los problemas que tenemos son igual, son muy parecidos, iguales, las soluciones también son comunes. ¿Verdad, Graciela? Estamos viendo, el gobernador, ¿qué es el siguiente, el proyecto que ellos presentaron, y del que hable el Ejecutivo, sobre los miembros de la Corte Suprema? ¿Que hable el proyecto ese? Sí, es un proyecto de, el que habíamos confesado, es muy bueno, es muy bueno, porque la Corte tiene varios problemas, primero, tiene una cantidad de trabajo enorme, y que, cuando un miembro no lo puede resolver, segundo, que, como es inconveniente, es por el principio de especialización, que se compone dentro de la Corte, y eso tiene que decir, la propia Corte, porque tiene que tener un número, probable para hacerlo, que tenga salas, o comisiones, de alguna manera, que resuelva el plenario, pero que la presentencia, o el estudio del expediente, y el avance del expediente, lo haga una sala. Entonces, tercero, es importante, que participe la mujer, hoy en día la Corte, no hay ninguna mujer, esto es un parigerio, y muy, muy importante, es cumplir la medida nacional, salir de la grieta, y que no puede ser de todos los colores, de todas las provincias, y de todas las provincias, y eso es, cuando salimos de la grieta, planteamos la unidad nacional, de la misma, solucionemos todos los problemas, un miembro, por cada provincia argentina, que deberá, para hacerlo bien, deberíamos, que lo propongan los gobernadores, que abocó el límite, el ejecutivo, que no me está hecho, que creo que lo va a hacer, con un decreto, supongo, y que el ejecutivo, escuche a las provincias, que las provincias propongan, un publicitar, cuatro, cinco, y él elige uno, o una, para llegar al género, y una, y una, de la provincia, a las provincias, eso sería maravilloso, porque, tendríamos, uno en la corte, una llegada, eso para el principio de inmediate, que se llama el derecho, que es estar cerca del tribunal, para las provincias, que entiendan ese enorme, porque estamos tan lejos, la Corte Suprema, es nada, raciste, allá, lejísimo, y cuando aparece, uno no se tiene en cuenta, entonces, es muy difícil, para nosotros, sería importantísimo, para el país, una integración federal, el principio de especialización, que la corte conforme sala, que solucione el problema, que resuelva todos los temas que tiene, bueno, lo haga con seriedad, etc., etc., creo, y un tema, lo que ya va a ser ahora, sería extraordinario, ese es el proyecto, estamos de acuerdo todos, bueno, más o menos todos, ¿no?, para la cantidad de gobernadores, y el buen clima, yo lo voy a llevar a San Luis, y le desearía presentarlo, a los colegios de Bogado, a los colegios magistrados, para que le demos todo, en un clima de unidad provincial, todos apoyemos el proyecto, en un buen clima. ¿Cuánto calcula usted, que se puede llegar a conformar la nueva corte? ¿En cuánto tiempo? Sí, eso, se tendría que salir en el proyecto, y una vez que esté, sí, ya, tres, cuatro meses, por lo menos, una vez que esté el proyecto. ¿Y cree que va, y cree que se va a aprobar esa ley, digo, teniendo una, una paridad, en diputados, y si bien tenemos mayoría en el Senado, está ahí, ¿no? ¿Usted cree que va a salir esa ley, con una oposición terrible, y que bloquea todo? Si se entiende que estamos, que esto no es, no es en el marco de la grieta, que va a un tironeo de la grieta, es probable que hay que todo va a estar en la obra, y hasta la propia corte, no sé, todo el mundo, pero me vea bien, esta idea, porque, que creen, que sea una corte, sus miembros, y que sean de todos los colores, y de toda la provincia de Argentina, que no sean todos, ni de una misma universidad, ni de un estudio jurídico, muy desinteresado, la corte en sí, muy desinteresado por los temas de economía, pero muy interesado en la Argentina, eso es lo bueno. Horacio, si, Alberto, vuelvo al plano futbolero, ¿cómo decimos, cómo estás viendo la selección, que juega esta tarde con Estonia, a las 3 de la tarde, la estás viendo con H o sin H, hay selección, o hay selección, ¿cómo la ves vos? No, yo te he hecho una cosa, que a mí me cuesta, yo tengo la, mi ADN, son con aquellas selecciones, que las formaban, los clubes de la Argentina, y que estaban todos, estábamos todos, yo esta selección, me cuesta más entenderla, porque son todos, que están jugando en Europa, que no le, no sienten la, el himno, la camiseta, como la sienten los clubes, a mí me hubiera gustado, que en vez de estar, este, en contra de Alemania, hacer partido, mano a mano final, hubiera sido, el Picante Pereira, por ejemplo, o, qué sé yo, o el, el, el Rodrígue, el de color, el chico, este, el, el Pulga, 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 el Rodrígue, o el, el, imagínate, bueno, que es para el Cor, para nosotros, que esa selección, me pone a mí, loco, me hace hincha, esta otra, la veo, tal distante, bueno, si, a los jugadores argentinos, bueno, pero yo no la siento tanto, así que, no, no, yo no tengo esa pasión, me encanta el juego, me encanta la selección, bueno, si, si, pero no la siento, ese afecto, no lo siento tanto, como un día, es decir, que hay que federalizar, también la selección argentina, Alberto, no, 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 pero, pero, buscarle la vuelta a esto, de que juegue mal, o lo que oye, no es, claro, 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 Alberto, a propósito del, del federalismo, el, no, 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 exacto, decíate, yo quiero, digate que yo quiero que me vean a la selección, para estar en la selección, claro, eso, ¿cómo? quiero que me vean a la selección, para estar en la selección, parece que hubiera bueno, no, mucho, mucho, bueno, que se quiera, que se vea en la masa de la selección, jugar al otro lado, no, no me gustará, bueno, me, 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 prefiero la otra, la otra, me gustaría que se vea el punto de la selección, ¿qué quiere que te diga? hay mucho colonialismo cultural, en el discurso del periodismo deportivo, de que formamos parte, ¿no es así? y Alberto, una última, una vez una metáfora un poco obvia, pero igual te voy a preguntar, gobernar, ¿es como ser director técnico? Sí, sí, no me conozco, no, sí, director técnico, y presidente del club, es más complicado, ¿y jugador también? presidente del club, porque el técnico, el técnico, es como el ministro de la ONG, y el Gachi, es el, la prueba más, si el técnico, es ese, al muñeco gallardo, o un maestro que se queda como maestro, el técnico uruguayo, que es como un equipo largo, ¿no? ¿Javares? Sí, pero Javares, parece más como presidente, pero los técnicos de Argentina, el técnico que solamente, tiene que ganar los tres primeros partidos, uno, quiero hablar de los primeros partidos, y empieza a tener problemas, y eso no es así, la legitimidad es distinta, no, se parece más el presidente del club. Y hay que hacer goles, ¿no? ¿Cómo? Y hay que hacer goles. Hay que hacer goles. El gole, el gole, ¿cómo se hace? El gole, pero tiene más tiempo, hace un plan más grande, hay cosas que no se ven, un poco, como que ayer se va, nadie se da cuenta, pero ayer se va, ¿no? Claro. Y, con respecto a la manta corta, ¿qué haces vos, Alberto? La manta corta, ¿cómo juega en el gobierno? Si te tapas la cabeza, te descubrís los pies, y viceversa. En un gobierno, ¿cómo juega eso? Lo siento en la parte. Viste que Tim decía, el fútbol es una manta corta, si te tapas la cabeza, te tapas los pies. Sí, sí, es que es la respuesta. ¿Sabes qué pasa? Que vos, para hacer una manta larga, hay que decirle que el parador de mano, Claro. Es que el discurso, venga de donde venga, ojo, no solo el presidente de la muerte, el discurso, te está un poco escupillizando. Sí, sí. Y no poner la mirada futuro. ¿Cómo no vamos a hablar de la reconstrucción? ¿Cómo no vamos a hablar de la reconstrucción? ¿Cómo no vamos a hablar de la reconstrucción? ¿Cómo no vamos a hablar de la economía? ¿Cómo no vamos a hablar de la industria? Claro. ¿Cómo no vamos a hablar de la industria industrial? Yo no entendí bien Alberto Yo no entendí bien lo del Wi-Fi Tienen Wi-Fi en toda la provincia Sí, obvio Y gratis Y no tienen que poner el Wi-Fi en... Y la contraseña Y la contraseña No, el pataporte, Power Claro Y la contraseña Fíjate Hasta en la oficialidad y también Wi-Fi Y ahora llevamos al Wi-Fi 1000, eh Ya lo tenemos en un proceso tan importante en la población Y sobre todo en algunos pueblos Pues todavía nosotros trabajamos distinto Trabajamos de la periferia al centro Al centro llega al último Pero llega Porque si llega a la periferia, llega al centro Porque si voy a poner el centro A la periferia no llega nunca Ajá Bueno, eso en términos de la presidencia Es primero el pueblo y después la capital La periferia al centro Sí, sí, sí No es acá Primero en el Ciudad de Buenos Aires Claro En el Ciudad de Buenos Aires Claro En el Ciudad de Buenos Aires Y te hace rapidísimo la periferia La periferia Tiene el rápido y interacto Te comunicas Lo que ves Esto depende del otro Porque como me diga un sitio Tiene una salida lenta Bueno Pero si todo rápido va a una velocidad Una velocidad de la luz Una velocidad del sonido Una velocidad enorme Claro, claro, claro Alberto Le quiero hacer una pregunta Respecto al tema Del federalismo Que usted lo ha abordado mucho En esta hora y media Con Martín Particularmente Digo ¿Qué hay que hacer con la Ciudad de Buenos Aires? Porque nosotros Uno escucha discurso En la retórica Está todo muy bien Somos un país federal Pero sabemos que hay un fuerte unitarismo Desde, yo creo Desde la implementación De la Constitución del 94 Que le dio autonomía A la Ciudad de Buenos Aires Lo que ha hecho La Constitución del 94 Es haber consolidado El poder central de la Ciudad de Buenos Aires No habría que debatir nuevamente El tema de la autonomía De la Ciudad de Buenos Aires Porque la resta piensa Que gobierna una provincia No una ciudad Claro Y esa es el hecho de todo Porque, mirá Si la Ciudad de Buenos Aires Goberna una provincia Y tiene las mismas características De una provincia Debe cumplir con el primer requisito Que tiene la provincia Que es tener Régimen Municipal Claro ¿Es una ciudad? Perdón Un gobierno No La ciudad autónoma No tiene Seguida Municipal Exacto ¿Cómo acusaba El señor Alberto Castillo Canta los 100 barrios Ponte? Ah, 100 barrios Ah, muy bien Cuando cantaba Alberto Castillo Era 47 barrios Pero Era el mismo Cierta bonita Hoy son 116 De esos 47 Exacto Entre 47 Y el 116 Son toda Villa Miseria Y cada una tiene Y cada barrio O cada Villa Tiene su propia particularidad Claro Entonces tendría que haber 116 municipios Exactamente Con presupuesto Y con la práctica Cada que vaya a los municipios El gobierno de la ciudad de Buenos Aires Es un único gobierno federal de Argentina Que no tiene Régimen Municipal Y que administra Los pueblos más grandes de la Argentina ¿No cree que tendríamos que trasladar la capital federal de una vez por todas? Digo Que hablan de calidad y que no se habla Si quieren hablar de la Argentina Acaso viene el talomo Y hablar de un bien de sorris A la Argentina Bueno Mirense primero ustedes Entonces Cuando se miren adentro Van a ver que no tiene Seguimos municipales Cuando se miren adentro Van a ver que tiene el río Más contaminado del mundo Que es el río La matanza Y el que sea suelo El más contaminado del mundo Y que a la vera ese río contaminado El más contaminado El más contaminado Y el río La Plata también En el lado de Buenos Aires Están rodeados con ríos contaminados Y ahí viven 3 millones de personas Entonces Si ustedes miran a la Argentina Y que me dicen un río hombre Hablan de la Argentina Ningún porteño habla de Buenos Aires Hablan de la Argentina Pero vos tenés No tenés el equilibrio municipal En la Madrigulia Hablar de los pueblos policiales Mira el equilibrio municipal No tenés el equilibrio municipal Mira qué idea No tenés el equilibrio municipal No tenés la constitución No tenés el equilibrio municipal 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 Y también ha sido más contaminado del mundo Ahí viven 3 millones de personas Ah Disculpenme Alberto Un abrazo 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 Un abrazo